Lo más importante de esta última jornada de la semana era, sin ninguna duda, la activación de los aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos, de en torno a 34.000 millones de euros. Al final se ha producido esa activación de los aranceles y también se han visto las represalias de China que ha anunciado que impondrá aranceles por esa misma cantidad sobre productos estadounidenses. Ahora el mercado está esperando a que Donald Trump se despierte y a ver si pone algún tuit en su cuenta porque el presidente estadounidense amenazó con que si China tomaba represalias a sus medidas entonces podría imponer aranceles sobre productos chinos de hasta 200.000 millones. Por tanto, pendientes de esa posible reacción de Donald Trump, pero eso sí, las bolsas están tranquilas. A estas horas los futuros estadounidenses apenas caen un 0,15% y las plazas del viejo continente cotizan con leves alzas. El IBEX 35 está plano y se mantiene muy cerca de los 9.900 puntos. En la semana el selectivo sube un 2% y es que ha sido una semana decisiva, importante, porque después de que el IBEX tocara soporte el lunes en los 9.430 empezó a subir y no ha parado de subir desde entonces, mejorando claramente su aspecto técnico y con la vista puesta en ese siguiente nivel técnico que tiene en los 10.100 puntos. En cuanto a otros aspectos importantes de esta jornada, estamos pendientes de la publicación del informe de empleo del mes de junio en Estados Unidos que se conocerá a las 2 y media hora española. Se espera un dato de nóminas no agrícolas de 195.000 y que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,8% y un incremento salarial de en torno al 2,8%. Estaremos pendientes de esta referencia y a ver hasta qué punto va a apuntalar el buen comportamiento en Estados Unidos durante esta jornada. Tenemos que hablar, por cierto, de que ayer las actas de la Reserva Federal apuntaron a que se iba a continuar con un incremento gradual de los tipos de interés y además también advirtieron de los peligros sobre la economía estadounidense de las políticas proteccionistas de Donald Trump. Esto ha sido lo más importante o está siendo lo más importante en esta jornada decisiva, muy clave por el tema de los aranceles y en esta semana muy destacada por el buen comportamiento del IBEX 35 que parece que está cambiando la tendencia y que parece que podría dirigirse hacia esos 10.100 puntos.